Hola, Presi. Aquí una ciudadana que paga sus impuestos. Bueno, muchas gracias. Dos cuestiones para usted que nos atañen personalmente. ¿Cómo empieza a abordar este asunto? Muchas gracias. Hola, señor Sánchez. Solo preguntar, si puedo, sobre las políticas culturales. La cultura es todo. Nos hace un país mejor, más humano, más crítico, más social. Y creo que no se acaba solo con medidas puntuales. En fin, no quiero yo hacer la política cultural, porque solo soy un cómico. Pero le pediría que hablaran más de cultura en las campañas. Un abrazo y que les sea el deber. Buena fuente. Lo primero, gracias. Y en segundo lugar, decirte que vamos a hacer todo lo contrario de lo que está haciendo la derecha y la ultraderecha, que ya han prometido suprimir el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Nosotros vamos a mantenerlo. Los presupuestos están ahí. Consideramos la cultura una política de Estado. Cuando yo llegué a la presidencia del Gobierno, no, había 800 millones de euros destinados a la cultura. Hoy hay 1.800 millones de euros. Y desde luego, la cultura también tiene esa parte cómica que desde luego tú lideras. Hola, Presi. Aquí una ciudadana que paga sus impuestos. ¡Woohoo! Por un lado, comentarte que me gusta mucho que mi país lo presida una persona atractiva y elegante, lo cual ya es más de lo que hace el 90% de la clase política española. Y por otro lado, presidente, me gustaría conocer si está usted preparado para desempeñar otras profesiones artísticas, en cuyo caso, ¿en qué escenario se sentiría más cómodo? Opción A, formando un dúo cómico estilo faemino y cansado con Albert Rivera y haciendo un año de gira con 60 bolos y teniendo que dormir en hostales y en la misma habitación. Eso es un castigo. B, formar un grupo musical con Meloni y con Feijó, donde solamente podéis cantar la canción Color Esperanza durante 40 bolos. U opción C, haciendo un dúo de trapecista junto con Yolanda Díaz en toda la gira próxima del Circo del Sol. Gracias, Presi. Aguanta, que si pudiste con 2020, esto es una broma. Bueno, muchas gracias. A ver, yo me veo con Yolanda, claramente. Si hemos estado durante estos últimos cuatro años en el trapecio, cuatro años más, yo creo que sí que es posible. Con Meloni, con Feijó, nada, ahí yo de Senteono, o sea, que mucho mejor que llamen a Bascal. Y bueno, eso de Rivera, en fin, eso es un castigo. La última vez que coincidí con Rivera, precisamente cuando lo estabas comentando, él apareció en un debate con una doquín, imagínate. Señor Presidente, Pedro para los amigos, perro para los enemigos, soy Facu Díaz. Me gustaría saber si es usted consumidor de comedia. Y en ese caso me gustaría saber si me podría decir algún nombre, alguien que le guste mucho, alguien que provoque el desñocle en esas noches solitarias, quizá, en su despacho de la Moncloa. Muchas gracias y un saludo. Bueno, muchas gracias, Facu, por tu pregunta. Bueno, desde luego Buenafuente, por ejemplo, es una fuente de inspiración cómica. Me río mucho con él y con otros tantos. Héctor, por ejemplo, también. O sea, que hay siempre oportunidades de poder consumir, ya sea una serie de comedia, una película de comedia, o ya sea un monólogo. Yo creo que además en España tenemos extraordinarios monólogos. Muy buenas, señor Sánchez. Soy Héctor de Miguel, como sabe, director, ideólogo y presentador. El programa Revelación de los últimos años en la cadena SED, Hora 20 y pico, el programa que está transformando el periodismo. Tengo dos cuestiones para usted que nos atañen personalmente. Una, ¿qué pasó con la ley Morgaza? ¿Por qué se frustró esa reforma de la ley Morgaza? O esa derogación, porque usted prometió derogarla nada más que llegase al gobierno. Porque esto, claro, entenderá que me incumbe. Y dos, ¿cuándo va a venir a Hora 20 y pico? Es más, le ofrezco no venir a Hora 20 y pico, pero no sé, que tendríamos que dar usted y yo y quizá comer una pizza en algún restaurante que le guste. Bueno, lo primero es que, Héctor, es que te escucho mucho, que además tengo un compromiso de ir a Hora 20 y pico y lo voy a cumplir antes de que se celebren las elecciones, así que pon fecha y hora. Y finalmente decirte que sobre la ley Morgaza el compromiso estaba ahí. Llegamos a un acuerdo con Unidas Podemos para poder reformar todo lo que tenía que ver con la mal llamada ley Morgaza por parte de la derecha. Y desgraciadamente, bueno, pues no cumplimos ese compromiso porque tanto Esquerra Republicana como con este caso también E.H. Bildu, pues pusieron encima de la mesa algunas enmiendas que desde luego no eran aceptables para nosotros. Hola, presidente. Encantado de conocerle, como me imagino que le pasará a usted también conmigo. Bueno, voy a hacer una pregunta que tiene que ver un poco con mi mundo, que es el circo. Proligeran los programas de debate político y de contenido político en las televisiones generalistas, ocupando una franja que tradicionalmente habrían ocupado el entretenimiento y la ficción. ¿Usted cree que ese aumento ha contribuido a que la población tenga más y mejor información sobre los asuntos de Estado? Y, Sergio Cajulio, entiendo que estará usted nervioso porque se estrena la serie que he hecho con Pepón y Juanito, que se llama La Poquita C. ¿Cómo piensa abordar este asunto? Muchas gracias. Pues la manera de abordarlo es viendo la serie y además disfrutando mucho de tu amor, que la verdad es que te sigo desde hace mucho tiempo. Y luego sobre la pregunta más de fondo, las tertulias y si esto realmente implica una mayor y mejor información por parte de la ciudadanía, creo que la desproporción que hay, el desequilibrio que hay en las aproximaciones y en los debates conservadores respecto a las miradas más progresistas de los debates y la propia sociedad es uno de los principales problemas que afronta nuestra democracia y que sufrimos los ciudadanos. Y creo que esto es algo que entre todos tenemos que corregir.